Hola, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hablar de un tutorial muy básico de cómo hacer taxi, un poco de carrera por pista y navegación básica el tránsito está dando un poco de ruido ahora vamos a dar las luces lo primero de todo es sintonizar la frecuencia de la ATC que en esta base es 126 de las radios ya hablaremos más adelante pero evidentemente la ponemos en manual y le ponemos 126 ahí está, lo podemos comprobar aquí y ahora no lo voy a pedir pero vamos a pedir taxi estamos esperando a que venga un mirage que está aparecido a la derecha y cuando aparezca por delante nos vamos a ver cómo guardar la distancia que es lo que quiero aprender de pronto ya os adelanto que me va a dar la pista número 22 para el despegue entonces, ¿cómo sé cuál es la pista número 22? evidentemente sé que la pista la tengo enfrente pero no sé si tengo que ir a la izquierda el truco que se puede usar en cabina es mirar el HSI en los rumbos buscar el rumbo 22 220 y si en este caso nos queda la derecha pues es fácil, tenemos que ir a la izquierda siempre hay que ir en dirección contraria al avión o sea, a la pista que queremos despegar y en la izquierda cuando llegue al principio de la pista me alinearé con 220 y poder despegar otras pequeñas comprobaciones que hay que hacer antes del taxi evidentemente el freno de estacionamiento comprobar si está quitado o puesto aquí hay una luz amarilla vamos a hacer zoom el frame está activado si lo quitamos la luz desaparece pero si puso los pedales los frenos se activa y se apaga en este caso luego cuando iniciamos el rodaje nos dedicará a eso el freno para ver si los frenos valga la redundancia y luego un poco de control de morro para ver que también tenemos el control de morro así no nos pasa la sorpresa de muchas veces que se nos olvide el control de morro el control de morro se activa aquí el control de morro se activa y se activa la luz azul esta tecla también la tengo en mi J con lo cual la nomenclatura es Gira la dirección es francés no tengo ningún modo así que ahí viene el mirage vamos a pedir pista no voy a pedir pista voy a simular estoy en el canal de torre es tan fácil como dar la F1 vamos a esperar que se ponga por delante porque si no si no no se lo quitaría bueno ahora sí voy a indicar la marcha aunque todavía no esté autorizado hago los pedaleos el freno o freno y pedales ahora sí, me despido de la tripulación meto potencia pero bueno, yo me voy no te voy a hacer caso lo siento vamos a ir un poco deprisa porque quiero acercarme a ese mirage no quiero que se vaya muy lejos ahora mismo la referencia que quiero que veáis va a ser las ruedas del avión de donde las voy a poner es muy fácil esto lo puedes hacer para casi todos los aviones muy bien vamos a dar un poco más de caña y pausa el simulador vamos a hacer zoom por si no estáis viendo claramente ahí tenemos las ruedas del otro avión que están casi en la linde con esta caja verde pues la referencia básicamente va a ser esa tener las ruedas del avión en la linde se puede meter un poco pero que nunca estén por debajo vamos a ver vistas exteriores para que veáis como se ven los aviones hay una distancia más que suficiente ahí veis que estoy en un avión peruano se me ha olvidado mencionarlo está bastante bien la distancia para que los gases del motor que nos precede no nos molesten bueno, pues simplemente era eso vamos a quitar la pausa ya he visto la referencia pero nos hace falta saber la velocidad de taxi sí me ha comido totalmente estoy muy cerca vamos a ver la comparativa ahí está estoy muy cerca y no me voy a estrellar pero podría sufrir no se apaga el motor porque no está modelado pero no podría ocurrir bueno, estoy aquí en taxi si, he visto que he quitado el avión que tenía delante es porque como estaba tan cerca después cuando estaba cambiando de vídeo se ha quedado bloqueado el mirar si no quería moverse entonces directamente lo he quitado y os quería hablar de la consola inercial que habíamos que poner modo TRVS y veis que me aparece 7 7 son los nudos que estoy haciendo y bueno por aquí ya hemos comentado todo lo que hay que saber no hay que superar los 20 nudos por taxi en despegue como está bien, no requiere manejo de flaps todo automatizado no hay nada que hacer llegaremos a pista potencia máxima y a 120 nudos vamos a elevar y vamos con el tema de navegación bueno, recordad que tenemos frenos diferenciales podemos usar frenos diferenciales o simplemente pulsando un pedal supongo que lo sabemos todos como funciona y para qué sirven los pedales de todas maneras si tenéis preguntas en los comentarios bueno, llegaremos aquí y cantaríamos a nuestros compañeros de TeamSpeak o el programa de voz que estamos usando si estamos hablando online que somos Springfield Springfield 1-1 es el punto de despegue aquí ya tenemos papel en la torre sin autorizar el despegue Galinsk, Enfield 1-1 Request takeoff ahí está el tío en calma vale bueno, pues nos ha dicho que a 300 pies que estamos autorizados para despegue en el KUFE 2984 me gusta nombrarlo por la FED con eso sabemos que es la presión barométrica que tenemos que sintonizar en el altímetro para estar a 0 pies justo cuando estamos en la carretera ¿vale? entonces, acuérdate como este mirage usa milibales en vez de mililitros de mercurio ahí se pone 1010 voy a hacer zoom con la rueda de la izquierda con el clic izquierdo o derecho cambiando el valor o con la rueda de la izquierda y se pone 1011 que es el valor que está por encima de 0 hay tablas de conversión de milímetros de mercurio a... a milibales siempre se me olvidó entonces, bueno, podemos tener un pierno o simplemente hacer esto porque en la simulación siempre nos va a funcionar el altímetro como la vida real que te puede fallar entonces es una última comprobación ahora sería el momento si no habíamos activado la pitot el avión no tiene carga como el avión no tiene carga con potencia militar o poscombustión vamos a despegar muy fácilmente y sin usar frenos así que, directamente poscombustión y ahora que estamos iniciando Springfield o lo que sea Falcon 1 el avión el avión se va a funcionar y 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 se va a funcionar para que el ruido no se estorbe automáticamente la simbología ahora tenemos velocidad que tenemos ahora mismo cuando supera el 0,60 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 el 0,50 el 0,60 esta es la V que hay aquí, que se mueve a la lateral del vector de velocidad si se meten potencia militar, se meten con combustión, se meten con combustión, se meten con aire, se meten por debajo del vector de velocidad, y si se meten los frenos, se meten por debajo del todo esto nos dará una sensación o una lectura de cuánta aceleración tiene el avión el Eurofighter también lo tiene es muy interesante porque así se mueve a la palanca de gases, y cuando veas que los más o menos que se ponen a la altura del vector de velocidad, sabes que la velocidad se mantiene es muy visual, apenas falta experiencia para volar vamos a hacer el viraje a la izquierda, como nos pone aquí el icono, sabemos que estamos a 16 millas, hacia el WP1 ahora mismo, ya os adelanto que el WP está en modo automático por lo cual, una vez que se vuelve a sobrevolar el WP1, perdón, pasaría el WP2 y bueno, vamos a ir un poco más fuerte no nos vamos a tirar de aquí en mil años en el vídeo, por favor, esto tiene que ser un vídeo corto fijaros ahora mismo que el icono se ha cambiado, ahora lo vemos en el siguiente WP si queréis, pero veis que ahora es una especie de casita, ¿verdad? ahora sí que tiene la base del vector de velocidad, pero si lo saco del vector de velocidad, es una especie de casita bueno, pues cuando tiene esta postura de flecha hacia arriba o de casita nos indica que el WP va a estar por el delante de nuestra línea de los 3 a 9, o bien mejor dicho de la 9 hasta las 3, ¿vale? en toda esa línea va a estar por delante ya más izquierda más derecha, ahí no es preciso tanto y bueno, si la casita estaba como ahora al revés, que luego lo veis a ver es que el WP está detrás nuestra ¿vale? luego, algo importante es que a partir de las 10 millas el WP físicamente va a aparecer situado en el general display ahora mismo sólo tenemos lectura de hacia dónde y ahora que llega a las 10 millas 11 millas todavía un poco más, por favor 10 millas entonces ahora, si seguimos teniendo la lectura de este icono, es que está fuera de GEDATISPLAY ahí lo veis, parpadeando está fuera de GEDATISPLAY con lo cual seguimos teniendo la lectura pero si lo meto dentro del GEDATISPLAY un poco a la derecha, o ahí, por ejemplo abajo derecha pues veis ya que se nos va el vector de la casa y sólo aparece él ok la importancia que a 10 millas nos aparece físicamente en el terreno o en la altura depende de cómo estuviera o si no, directamente tenemos que ir a la casa para saber si estamos en modo automático o manual de cambio de WP es esta lucecita de aquí ok, ahora mismo está con encendida y ya está en auto y veremos que en breve llegará a WP 2 mientras que llegamos o no podemos ver que en la SSI también tenemos indicaciones de cuánta distancia nos queda 5,8 millas y el rumbo del WP seleccionado con la doble barra siempre que estamos en modo de navegación aquí se ponen los modos los dos primeros son de navegación uno con desviación magnética y otro sin ella y bueno, estamos aquí a 4 millas vamos a meter agua de potencia para llegar antes estamos un poco centrados aunque ya habéis podido comprobar que también los instrumentos que son los principales realmente es una interfaz que nos facilita mucho pero deberíamos haber volado perfectamente sin Head-up display señores más instrumentos que tenemos aquí los conocéis los centros artificial los centros artificial la parte de arriba blanca va a ser siempre el cielo la negra la tierra aquí tenemos el altímetro aquí tenemos la velocidad y aquí tenemos el régimen de ascenso con lo cual entre simplemente mirando a la consola izquierda podremos volar y ya mirando a la derecha podremos navegar y dirigirnos a sitios aquí os digo que tenemos el icono de que el WP está por detrás nuestra automático voy a apagar el modo de cambio automático de WP y voy a girar brutalmente hacia la derecha para que el vídeo sea más rápido no es otra cosa ahí vamos ahí vamos ahora mismo estoy mirando la HSI para saber cuándo me tengo que parar con un poco de antelación porque en Head-up display no puedes preverlo tan fácilmente estamos en 6m si abajo ahí vemos el WP que está ahí debajo nuestra correcto perfecto vamos a hacer el WP para que veáis que realmente no cambia el WP y os diréis hay que cambiar si quiero introducir un WP específico que tengo que hacer bueno WP específico lo primero de todo lo puedes meter tanto en modo automático como en modo manual de cambio de WP no hace falta que estés en un modo directamente puedes sintonizar todo el modo que quieras en cualquier momento vamos a observar antes de nada de continuar la explicación estamos ya encima se va a cambiar simplemente y no va a pasar de WP evidentemente veis que seguimos en WP 2 ya está detrás nuestra y se pone exactamente detrás nuestra no ha cambiado WP vamos a cambiar manualmente simplemente tenemos que dar el botón prep de preparación y el botón de destino y escribimos el 0,3 el 0,3 es el WP que acabo de seleccionar como podéis ver aquí estoy a 5mm a mi derecha pues vamos a romper hacia la derecha sigo mirando el HSI para prever cuando tengo que parar y ahí más o menos ya aflojo el viraje y lo dejo quieto perfecto entonces estamos hablando de cambiar los WP se puede hacer tanto apagado o encendido eso da igual ahora que selecciono WP 3 puede seleccionar WP 4 esta ruta tiene 4 pero ¿qué pasa si selecciono WP 6? me aparece WP 3 para ver qué significa esto que una vez que seleccionas WP que no está introducido WP 6 no tenía datos sólo te devuelve el WP que ya tenía seleccionado con lo cual tenemos el WP 3 nos devuelve al WP 3 si ponemos WP 4 que no sé cuándo ha cambiado si claro que lo he puesto en automático ha cambiado pero sí hemos puesto el WP 4 pero vamos a poner el WP 5 tanto que decíamos que sólo tenemos 4 WP 0,5 veis sólo nos queda el WP 5 en preparación 0,5 lo podemos preparar pero doble clic en el WP 0,6 no podemos preparar sólo podemos preparar el WP siguiente por lo que tenemos por lo que tenemos es que sólo tenemos una navegación continua no podemos designar WP 6 tenemos 6 WP de navegación y luego el WP 10 le ponemos para bullside y el resto no queremos hacer más marcas no, hay que ser organizados hay que asignarse al bullside pronto y después, bueno, ya se veis eso ha sido la navegación hasta hoy ya habéis visto que es básica no he aprendido casi nada pero los que tengáis el Mirage desde hace poco o los que estáis pensando en comprar el Mirage aquí podéis ver unas 4 cosas más adelante más avanzados de navegación con el TACAN sin el TACAN usando los nuevos WP y bueno, cosas que se pueda porque ya digo que hay un modo que debería tener casi por defecto así en la vida real pero bueno, que se puede usar que es el top este que apenas hay información de él y la información que te pone en el manual directamente es que no está implementado en el simulador pero yo sin querer el otro día estaba haciendo una misión y vi que me salía o sea, no sé si saqué un bug o qué pasó pero ocurrió con lo cual sin más os voy a dejar aquí con con lo que queda del vídeo que iba a ser yo diciendo adiós entonces, bueno, lo que siempre digo dale al like si os ha gustado suscribiros a mi canal tendréis más vídeos como este y mejores porque este es poca cosa pero bueno, nunca vamos a dejar de hacer vídeos poco a poco, aprendemos todos así que lo dicho, una vez más gracias y hasta luego espero veros en el siguiente vídeo chau chau no se te olvide de darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores y 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